La cátedra del obispo y lo que representa. Para recordar dos hitos importantes de la misión realizada por el príncipe de los apóstoles San Pedro y el establecimiento del cristianismo primero en Antioquía y luego en Roma, el martirologio romano celebra el 22 de febrero la fiesta de la cátedra de San Pedro en Antioquía y el 18 de enero la de su cátedra en Roma. La reciente reforma del calendario ha unificado las dos conmemoraciones el 22 de febrero, fecha que tiene su origen en una antigua tradición referida por la Deposicio Martrum. De hecho en este día se celebraba la cátedra romana que luego fue anticipada en Galia el 18 de enero para evitar que la fiesta cayera en tiempo de cuaresma. De esta manera se produjo un duplicado y se acabó introduciendo el 22 de febrero la fiesta de la cátedra de San Pedro en Antioquía fijando el 18 de enero la romana. La cátedra literalmente es el asiento fijo del sumo pontífice y de los obispos. Se encuentra permanentemente en la iglesia madre de la diócesis, de ahí su nombre de catedral, y es símbolo de la autoridad del obispo y de su magisterio ordinario en la iglesia local. La cátedra de San Pedro indica por lo tanto su posición preeminente en el colegio apostólico, demostrada por la explícita voluntad de Jesús que le asigna la tarea de apacentar al rebaño, es decir, de guiar al nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Esta investidura por parte de Cristo reafirmada después de la resurrección es respetada. De hecho vemos a Pedro desempeñar después de la ascensión el papel de guía. Preside la elección de Matías y habla en nombre de todos tanto a la multitud reunida para escucharlo frente al cenáculo en el día de Pentecostés como más tarde ante el Sanedrín. El mismo Herodes Agripa reconoce que inflige un golpe mortal a la incipiente iglesia con la eliminación de su líder San Pedro, mientras que la presencia de Pedro en Antioquía está ampliamente documentada en los escritos del Nuevo Testamento. Su llegada a Roma en los primeros años del imperio de Claudio no tiene evidencias igualmente claras, sin embargo, el desarrollo del cristianismo en la capital del imperio, atestiguado por la carta paulina a los romanos escrita alrededor del año 57, no se explica sin la presencia de un misionero destacado. La llegada, sea cual sea la fecha en que ocurrió y la muerte de San Pedro en Roma, están respaldadas por tradiciones muy antiguas, ahora universalmente aceptadas incluso por estudiosos no católicos. Esto también es corroborado de manera históricamente irrefutable por las excavaciones emprendidas en 1939 por orden de Pío XII en las Grutas Vaticanas, bajo la Basílica de San Pedro, cuyos resultados son aceptados favorablemente incluso por académicos no católicos.